Bienvenidos hermanos a esta su sección que a mí particularmente me encanta y sé que a mucha gente le encanta Predicando hoy porque hay poder en la palabra de Dios Hay una presencia poderosa cuando se predica la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo de nuestros corazones Y su palabra tiene poder, su palabra no es vacía sino que viene a llenarnos Así nos ha dicho el Señor que su palabra no volverá a él sin antes cumplir lo que él le ha mandado Bendito sea Dios, así que la palabra de Dios no es simplemente, no es una palabra cualquiera Sino que es un mandato de Dios y viene a cumplirse en nuestras vidas Bendito sea el Señor y así queremos hermanos que esta palabra se cumpla en cada uno de ustedes En cada una de las personas que nos están viendo en este momento a través de su televisor Que esa palabra de Dios pueda hacer efecto en sus vidas, que esa palabra pueda provocar sanación en su vida Pueda provocar una liberación, pueda provocar una transformación en su vida Bendito sea el Señor Y hermano, hermana estamos gozosos en este día de hoy porque estamos celebrando la fiesta de Pentecostés Dice la palabra que el día de Pentecostés todos quedaron llenos del Espíritu Santo Pero ese Espíritu Santo viene lleno de frutos bendito sea Dios Ese Espíritu Santo viene cargado de muchos regalos, de dones, de carismas bendito sea Dios Y hoy quiero de alguna manera ver esos frutos que nos da el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no es simplemente una palabra bonita, algo que suena bonito O dos palomitas como lo andan pintando por ahí Sino que el Espíritu Santo provoca una acción en nuestra vida Viene a provocar una actitud en nuestras vidas Y hoy vamos a escuchar cuáles son esos frutos que nos trae el Espíritu Santo de Dios De manera que nosotros vamos a poder ver, bendito sea Dios Si verdaderamente el Espíritu Santo vive en nosotros Si el Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros o a través de nosotros En estos días hablábamos, estábamos predicando y hablábamos de la diferencia Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, caminaba con los discípulos Le había dicho, les conviene que yo me vaya Y los discípulos no entendían esto Los discípulos, como es que Jesús está aquí con nosotros Y nos dice que a nosotros nos conviene que Él se vaya Bendito sea Dios Y hacíamos esa comparación Yo meditaba porque Jesús decía, les conviene que yo me vaya Le enviaré a ustedes el Espíritu Santo de Dios Y es que Jesús caminaba con los discípulos Jesús estaba en medio de ellos, caminando a través de los discípulos Pero cuando Jesús envía el Espíritu Santo Pues el mismo Jesús se mueve a través de los discípulos Y ahí se cumple lo que Él mismo Jesús nos dice En mi nombre ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho Así que cuando tenemos el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas Jesús se mueve pero a través de nosotros Y en su nombre podemos hacer cosas mayores que las que Él hizo En el nombre de Jesús, amén Entonces a disfrutar de esta Palabra de Dios Que está tomada del Libro de Gálatas Desde el versículo 5 Capítulo 5, perdón, versículo 13 en adelante Hasta el 18 Nos dice la Palabra de Dios Nuestra vocación, hermanos Es la libertad No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne Sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros Pues la ley entera se resume en una frase Amarás al prójimo como a ti mismo Pero si se muerden y se devoran unos a otros Cuidado que llegarán a perderse todos Por eso les digo Caminen según el Espíritu Y así no realizarán los deseos de la carne Que se oponen al Espíritu Y los deseos del Espíritu Que se oponen a la carne Los dos se contraponen De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran Pero si se dejan guiar por el Espíritu Ya no están sometidos a la ley Palabra de Dios Gloria al Señor Bendito sea Dios Y aquí vemos como el apóstol San Pablo Nos habla de esta verdadera libertad La verdadera libertad es cuando ya nosotros No estamos atados a las cosas del mundo Sino más bien que nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo de Dios Que nos dejamos guiar por la presencia de Dios Ya no somos nosotros Ya no soy yo quien vivo Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien actúa a través de mí Es Cristo quien se manifiesta ante los demás a través de mí Y aquí nos dice el apóstol Pablo Déjense guiar por el Espíritu Santo Para que puedan gozar de esa verdadera libertad Bendito sea Dios Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas Experimentamos ese gozo verdadero Esa libertad verdadera Y yo puedo hablar particularmente Y me gusta mucho predicar de esto Y en estos días le hablaba a jóvenes Ya yo tengo casi 16 años Predicando la palabra de Dios Y sabe por qué no he vuelto atrás Porque algo grande ha pasado en mi vida El Espíritu Santo cambió mi tristeza en alegría Cambió mi lamento en gozo, en baile Ahora estoy lleno de júbilo Estoy lleno de gozo Bendito sea Dios Y no nace otra pasión Más que predicar la palabra de Dios Que decirle al mundo Lo que Cristo ha hecho en mi vida Y he experimentado ese gozo Esa verdadera libertad Esa presencia de Dios Como bendito sea Dios Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios Experimentamos esa alegría Y solamente lo puede dar El Espíritu Santo de Dios Y si seguimos pues Como dice la palabra Dejándonos guiar por el Espíritu Vamos a leer también Desde el mismo capítulo 5 Desde el versículo 19 hasta el 26 Nos dice la palabra Es fácil reconocer lo que proviene de la carne Fornicación Impurezas y desvergüenzas Culto de los ídolos Hechicería Odios Ira Y violencias Celos Furores Ambiciones Divisiones Sectarismo Envidias Borracheras Orgías Cosas semejantes Cosas semejantes Les he dicho Y se lo repito Los que hacen tales cosas No heredarán el reino de Dios En cambio El fruto del Espíritu es Caridad Alegría Paz Comprensión de los demás Generosidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Y dominio de sí mismo Estas son las cosas Que no condena ninguna ley Los que pertenecen a Cristo Jesús Han crucificado la carne Con sus impulsos Y deseos Si ahora vivimos Según el Espíritu Dejémonos guiar por el Espíritu Dispongamos Depongamos Toda vanagloria Dejemos de Querer ser Más que los demás Y de ser Celosos Palabra del Señor Bendito sea Dios Es que la palabra Niki Nos Nos revela Toda la verdad Hay mucha gente Que dice Caminar En presencia De Dios Hay mucha gente Que dice Yo sin Dios No hago nada Dios es el primer lugar En mi vida Pero sus hechos Dicen todo lo contrario Aquí la palabra De Dios Revela Cuáles son los frutos Del Espíritu Santo Y cuáles son Las cosas Esos frutos Que no pertenecen A una persona Que camina Según El Espíritu Santo Y habla De la pornografía De una inmensidad De pecado Y hoy en día Se está predicando Un evangelio Muy light Gente que vive En unión libre Y dice Dios es el primer lugar En mi vida Gente que Que vive una vida Con mucho libertinaje Que hace De todo Que se visten Como quiera Que hacen Que andan En adulterio Que hacen Muchísimas cosas Y dicen Caminar Dicen que Dios Es el primer lugar En su vida Pero aquí La palabra Nos dice Otra cosa Déjense guiar Por el Espíritu Santo Y verán Cuáles son Los frutos Del Espíritu Santo Una persona Que camina En el Espíritu Es una persona Que se deja guiar Bendito sea Dios Por las cosas Del Espíritu Y deja atrás Las cosas De la carne Esas pasiones Carnales No vienen Del Espíritu Santo De Dios Así que hermano Hermana En el nombre De Jesús El Señor Nos está invitando En este tiempo De Pentecostés A nosotros Dejarnos llenar Por el Espíritu Santo Pero sobre todo A caminar Según el Espíritu A dejar que sea El Espíritu Santo Que se mueva A través De cada una De nuestras vidas Que el Señor Le bendiga Y continuamos Con el resto De nuestro programa De nuestra enfermedad Lo nuestro comply